J de J de J de B, J de J de J de B, J de J de J de B, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Domingo Álvarez. Casi, 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 para ayudarlos porque a tiraduro y a repartir palo para que todos los cabos te quieran firmarlo jd 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 jd